...la solidaridad de la gente, porque si le dan los mercados y no le dan el revuelto, no le dan la carne... Ah, eso nos pasó a nosotros. ¿Sí? Entonces nos tocó el revuelto, todo lo que nos tocó conseguir nosotros por aparte. Bueno, pero entonces es un grupo de buceos de la Sultana. ¿Y qué están haciendo en Siloé? Nosotros en Siloé estamos, primero que todo, pues, en este momento gestionando lo de las ollas comunitarias. No tenemos ayuda, pues, en ese momento de nadie. Realmente nosotros ha sido con los propios recursos de la comunidad y con eso, pues, para alimentar a otras ollas comunitarias. Diego, que es el líder de este evento, es el que le ha metido la mano a este proyecto y, pues, afortunadamente nos ha ido bien. La gente ha respondido bien y, pues, seguimos luchando hasta que pase esto, pues, porque la gente está muy... Yo les prometo que les consigo, para que ustedes busquen cinco personas de la Sultana, abuelos sobre todo, que tengan una necesidad. Y yo les consigo unos mercaditos, cinco mercaditos yo les puedo conseguir para mañana o para el martes. Otra cosa, complementando ahí lo que está diciendo mi compañero, estamos los lunes, miércoles y viernes, estamos ofreciendo también café, o sea, con dedo, con pan. ¿En qué lado la Sultana? No, no, vamos a diferentes sitios. Diferentes sectores. ¿Qué es diferente? Por ejemplo, puede ser la Sultanita, acá abajo. La Sultana, por la inspección de policía. Ajá. En el muro de Berlín. Ajá. En Santos, que es por allá en Casablanca. Sí. Y aquí en la banca. Ah, bueno. Entonces, así estamos. Sí, la alcaldía nos mandó unos mercados, pero realmente... No, está acabando con la solidaridad de las ollas comunitarias. Realmente no, 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 pues, sí sirve, pero realmente no es lo que estamos esperando, porque una olla comunitaria no solamente es con grano, sino que va con otros ingredientes. Claro, necesita el pollo, necesita la carne, necesita el... Sí, eso le pasó a los perros de la soya y ya venimos y tuvimos que ayudarle a conseguir el pollo, porque, hermano, no, o sea, con arroz no más y con café... Claro, muy difícil, muy difícil. No, no, pues, no, pues, nosotros le agradecemos a la alcaldía, ¿no, sí? Nosotros le agradecemos por... Porque antes estábamos nosotros... No, sí, está bien. Nosotros estábamos... Pero ponen reglas. En el consenso de lo que es una olla comunitaria, realmente. La olla comunitaria es solidaridad y es el pueblo alimentando al pueblo. Exactamente. Eso, eso es, eso es. No tenemos aquí, pues, como te dijera, nosotros le damos de corazón. O díganme una cosa, o le cambiamos los cinco mercados y para que ustedes hagan una olla, les ponemos el pollo, les ponemos la carne, qué sé yo, díganme. Para mí nos parece mucho mejor. ¿Y cuándo van a hacer la olla? Nosotros estamos... Cada domingo. Por eso, entonces, pero ¿dónde la van a hacer? Porque mañana es fiesta, la podemos hacer mañana. Mañana vas a hacer eso en el pueblo. Mañana. Mañana es fiesta. Pues entre mayores recursos tengamos, eso siempre estaría. Yo queríamos que, pues, hablar con el grupo. Sí. Porque es que más de uno, ellos trabajan, tienen... Pero mañana es festivo. Sí, por eso. Pero hay unos que trabajan, pues, así, informal, ¿no?